Sí, es una institución que yo aprecio mucho, desde el año 96 que colaboro con ella, bueno, siempre en algo y estando afuera mucho tiempo, recién el año pasado volví a ingresar a la institución, pero bueno, inclusive estando afuera siempre uno trata de darle una manito también y bueno, yo creo que toda la comunidad de Torquino es muy agradecida con el amor por la vida porque es una institución que ha sabido ingresar en la sociedad y bueno, el fin es muy loable, así que no creo que nadie se negue en esta circunstancia. De hecho, en cada evento que organiza la institución, ni hablar lo que es la tallarinada, más allá que también sabemos que la tallarinada sirve para amor por la vida, agasajar de alguna manera a los socios, a la comunidad que siempre colaboran con ella, ¿no? Sí, siempre, más que nada antes de por ahí el fin recaudatorio, ¿no? Es cierto que la institución y lo precisa hay mucho, la tallarinada es una manera de agasajar y bueno, pero siempre también queda algo de dinero, la gente colabora mucho con la asociación de amor por la vida, los comerciantes, bueno, después por ahí Enrique tiene más en claro todas las donaciones que tuvimos, por ahí la va a decir y de otra manera también nosotros la vamos a sacar en los medios próximamente, pero la verdad que de parte de amor por la vida siempre muy agradecido porque la gente colabora mucho y la tallarinada dudamos por ahí en hacerla, pero bueno, decidimos que sí porque sigue siendo algo tradicional, es un agradecimiento, amor por la vida y la gente generalmente, esperemos que esta vez también siempre quedan bastante conformes, así que es algo lindo y sirve al grupo y sirve a la comunidad también. Bueno, si viene una asamblea, siempre es una buena posibilidad para la gente de sumarse, ¿no? Digo, a aquellos que quieran dar una mano y un poco más comprometido, más allá de que sabemos que siempre de alguna u otra manera la gente colabora, pero bueno, sabemos que en la comisión cuando hay que estar, hay que estar. La verdad que, bueno, amor por la vida por ahí sufre lo que sufren todas las comisiones del distrito, esto es así, cada vez hay menos gente, somos más, pero cada vez hay menos gente para las comisiones, ¿no? Pero bueno, el que se quede acercar, bienvenido, el año pasado ha entrado mucha gente joven, con mucha fuerza, muchas ganas y bueno, y eso viene muy bien y esperemos que este año ya hay dos o tres que se van a sumar, así que siga renovándose, porque es una manera de seguir estando en la sociedad, de seguir renovándonos, de seguir vigente y bueno, eso viene muy bien y muy lindo y esperemos que en esta asamblea vuelva a pasar lo mismo, ¿no? ¿Tu rol esta noche? ¿Cómo? ¿Mi rol? ¿Tu rol cuál haces esta noche? Mirá, nada, yo voy a estar acá con el Tuco, lo hicimos, bueno, ayer en la comisión, ayudó Roby Casano, otro gran colaborador, gran cocinero, siempre, todos los años también nos ayuda, así que bueno, este año me tocó a mí estar acá con el Tuco y nada, sirviendo y bueno, y esperemos que salga todo bien, que la gente lo disfrute, hicimos un esfuerzo lindo, agradable, así que esperemos que se pueda disfrutar esto.